Creo que fue una eliminación muy dura, muy emocional, muy... de lo más fuerte que he visto en Hexatlón y vaya que he visto muchas eliminaciones. Sin llegar. ¿Qué le diste? Néstor, el corazón. Del equipo, el que siempre nos levantaba con una sonrisa, ¿no? Sí. Yo que también veo a Ernesto como un hermano, estoy muy sensible, se puede decir. Lloré bastante en la salida de Ernesto. Así van a ser todas las eliminaciones. Ya cada que perdamos a alguien, vamos a llegar así de tristes, nos va a doler, vamos a llorar todos. Voy a extrañar muchísimo a Ernesto. Siento que va a ser otro Hexatlón para mí, completamente. No se les olvide que esta es una nueva. Sí. Al final de cuentas, todos somos una familia y tenemos que trabajar en equipo. Sí. Acuérdense del objetivo. A la final, azul. Lo que queremos hacer es que haya gente azul en las finales. O sea, sin importar quién sea, pero que haya gente azul. Y para hacer esto, pues queremos que sea como selección natural, ¿no? Entonces, el que tenga que ir a luchar, tiene que ir a luchar. Y si se queda bien, y si no, pues ni modo, ¿no? Sigamos peleando porque es lo único que sabemos hacer. Los quiero. Los quiero. ¿Quién será? Si lo mandaron los Force, tiene que saber las... Coordenadas. Coordenadas. No. La clave. La clave. Claro, si lo mandaron, sabe las coordenadas porque llegó. Sí. Sí, es un Force. Paso, espíritu. ¡Oh! ¡Un Force! El cuarto Force. ¡Un Force! ¡Está rojo! ¡Eres el elegido! ¡Hola, chicos! ¡Cuarto Force! ¡Te voy a manchar! ¡Cuarto Force! ¡Estoy sorprendido! ¡Tengo una noticia! ¡Hermano, qué bueno que te veo! ¡Soy el eliminado, bro! Cuando él me dice, soy el eliminado, por completo cambio mi ánimo. Se fue al piso, me puse muy triste. Te quiero ver ganar, hermano. Te quiero ver llegar al final, güey. Prométemelo, güey. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer por ti, hermano, y lo voy a hacer, viejo. Te voy a representar aquí, carnal. Él me hace un último comentario. Tienes que ganar, hermano. Y estoy seguro que voy a dar lo mejor para merecer estar en la final. Y si Dios quiere poder así concretar la victoria. Ajá. Ok. No me voy a rendir. No me baja el ánimo. Al contrario, me motiva para seguir adelante. Ahora les voy a contar cómo fue. A ver. Pues, por estadísticas, me tocaba. Por eso te mandaron. No pensamos que te iban a mandar, hermano. Sulté. ¿Tú soltaste? Porque somos de palabra, güey. Y somos de honor. Es algo que nuestra familia nos ha inculcado. Jugar lo que hagamos con honestidad. No hacer trampas. No escudarnos en otras personas. Y tomar las cosas. Y nos toca ser derrotados. Recibirlo de la mejor manera. Y con eso aprender las lecciones que nos correspondan. En principio íbamos 5-4-4. Voy por México, güey. Ey. Qué chido que se casaron aquí, ¿eh? Tomen asiento si quieren estar en su casa. Pues, sí. Estuvo bastante reñido. Pues, era de tirar un... Hacer un rompecabezas y tirarlo. Cubos. No, no era cubos. Era como una estrella. ¿Qué pasó? Pues, era eliminado. No es cierto. Sí, sí, sí. Ahora, para el equipo azul, se va uno de los pilares que, a mi parecer, era muy fuerte en su equipo. Alguien que le inyectaba demasiada energía, demasiada buena vibra. Alguien que defendía a su equipo a pesar de cualquier circunstancia. Síganse rifando y, güey, llega lejos, carnal. No te aguites porque me voy, güey. No, créeme que es lo contrario. O sea, me pone triste, pero solo estoy... Güey, cuando Rosique me dio la oportunidad de venir a verte, bro, lloré, güey. Ernesto. Esto nunca lo he hecho antes. Pero es justo. Por un hombre como tú y por un hombre como tu hermano, es que esta aventura es grande. Así que, ¿por qué no vas a esa fortaleza y le das un abrazo a Aristeo? Lo va a necesitar. Lloré porque le dije, Rosique, la neta, lo que más me duele es que no pude abrazar a mi hermano antes de irme. Yo les toqué el puño a todos, pero a ti nada más te hice así. Y eso fue lo que más me dolió porque dije, me hubiera gustado desearle suerte, desearle éxito. Para mí es una gran persona. Es el campeón legendario del hexatlón. Es por él que nosotros estamos aquí y es por él que el hexatlón fue lo que es ahora. Gracias, felicidades por venir. No, por todo. En la altura nos vamos a ver, nos vamos a ver. Por lo que le diste a México. Es una gran persona. Él se fue y ahora conocerán a un Aristeo que jugará diferente. No solamente voy a disfrutar las pistas, sino que voy a tratar de ser perfecto en cada una de mis carreras. Y el equipo azul se va a dar cuenta del cambio que está sucediendo. Y yo creo que es un estado de ánimo que ellos saben también por consecuencia que va a suceder. Así que creo que lo están esperando. Ernesto llegó a Forta y yo estaba en la cocina. Y de repente oigo la voz de Ernesto que está hablando con Aris y le dice, fue el eliminado. No se me hace justo que Ernesto haya ido a ese duelo de eliminación. ¿Por qué? Porque Ernesto siempre se ha enfrentado a los atletas más fuertes de este equipo, que ha sido Aristeo, que se agarra contra Pato, me agarra a mí. Y algún día pues todos también tendremos un... Paquín tiene su tiempo. Tenemos su tiempo aquí, así que pues vamos a seguir echándole ganas, avanzando juntos, semana 13. Empezamos la semana 13. Este ya empezamos con el mes de la resistencia. Resistir, resistir, resistir. Y nunca desistir. Sí, no, Mary, Mati, según yo, sí fue mes 3, mes 4. Y después ya como que te acostumbras y ya dices ya. Esperemos que esta semana 13 sea muy buena y que el equipo esté motivado por los resultados que hemos tenido anteriormente. Gracias.